La revelación de Dios para Cabracán, destructor de montañas. ¿Sientes la tierra temblar bajo tus pies? Solo un titán con tremendo poder es capaz de causar tanto miedo. Él es el representante de la piedra, el desgarrador de la tierra. Él es Cabracán, destructor de montañas. Orgulloso, presuntuoso y tan seguro que se pasa de arrogante, Cabracán se revela en su fortaleza arrasando todo lo que con esfuerzo ha creado en la tierra. Estos rasgos y otros peores los heredó de su progenitor, el pájaro endemoniado Ukupka Kix. Los héroes gemelos rastrearon a Cabracán siguiendo sus pasos temblorosos, con el objetivo de acabar con todo el linaje Ukupka Kix. Y lo encontraron en un valle rodeado por grandes picos, volviendo polvo las rocas. —¡Cuán poderoso eres! —le dijeron buscándole juego a su orgullo. —¡Lo soy! —alardeó. —¿Puedes destruir esa montaña que se encuentra a lo lejos? —preguntaron. —¡Por supuesto! —rugió Cabracán. —¡Debes estar hambriento! —los gemelos heroicos sugirieron. —¡Siempre! Así que mataron a un ave que cruzaba el cielo para que el gigante se diera un festín. Y mientras posaban su pellejo sobre el fuego, Hunapú lo cubrió con lodo venenoso. Cabracán se devoró el festín sin pensarlo dos veces y pronto el veneno surtió el efecto en él. Balanceándose y perdiendo la vista, el desgarrador de la tierra colapsó. Las montañas se derrumbaron una última vez y el valle se convirtió en su sepulcro. La sangre se paga con sangre y un titán no se puede asesinar tan fácilmente. Libre ahora Cabracán truena a lo largo del campo de batalla, buscando a los gemelos que intentaron engañarlo. ¿Por qué perder el tiempo con montañas cuando Cabracán puede destruir dioses? Habilidades La habilidad pasiva de Cabracán se llama Zona de Sombras. Los aliados cercanos a Cabracán gozan de menos daño gracias a esta habilidad. Su primera habilidad se llama Aplastamiento Sísmico. Cabracán se encoleriza y aumenta la velocidad de sus movimientos. Mientras esta habilidad se encuentra activa el siguiente ataque básico de Cabracán aturde y causa daños adicionales. Su segunda habilidad se llama Escudo de Reflejo. Cabracán choca sus escudos uno contra otro, creando una explosión fuerte y causando daño a los enemigos que se encuentren frente a él. Cabracán gana pasivamente protecciones aumentadas. Sus escudos resisten los daños, los almacenan y los apilan. Mientras más daños hayan apilado con su escudo, más aturdidos quedarán sus enemigos. La tercera habilidad se llama Temblores. Cabracán golpea la tierra repetidas veces creando un terremoto y haciendo que los enemigos que tiene a su alrededor tiemblen. Los enemigos atrapados sufrirán daños y Cabracán los succionará lentamente. La habilidad definitiva de Cabracán se llama Variación Tecnónica. Cabracán pisotea fuertemente el suelo creando una pared de tierra y una grieta que viaja frente a él y causará daño a cualquier enemigo que encuentre a su paso. Las paredes podrán ser destruidas si reciben suficientes daños. Escenarios de pelea En este escenario Cabracán avanza por el carril derecho contra Mercurio. Apenas puede aprovechar la oportunidad en que Mercurio falla su entrega especial, Cabracán responde con Escudo de Reflejo. Activando Temblores logrará quebrar la avanzada de sus incrédulos enemigos mientras se voltea y desaparece tras la caída de Mercurio. En este segundo escenario Cabracán avanza hacia la jungla para enfrentarse a Chak. Activando Escudo de Reflejo el Destructor de Montaña se encuentra con el Dios de la Lluvia. Y aunque mediante aplastamiento sísmico logra aturdir a Chak, estos dos gigantes continúan enfrentándose. Un nuevo Escudo de Reflejo hace huir al Dios de la Lluvia. Luego de una breve persecución Cabracán atrapa a Chak dentro de su rango de la torre. Con desplazamiento tectónico mientras sus otras dos habilidades, aplastamiento sísmico y escudo de refracción lo coronan vencedor. En esta batalla final Cabracán avanza hacia el Gigante de Fuego para enfrentar al equipo enemigo. Activando desplazamiento tectónico y Temblores Cabracán ayuda a derrotar al enemigo Artemisa e Eymir. Dirigiéndose ahora a un débil a nubes Cabracán activa colisión. Construcción Como destructor de montañas, Cabracán destruye los estragos en el campo de batalla. Iniciar con Escudo de Reflejo ayuda a Cabracán a despejar olas de súbditos y que consiga el poder de aturdir si su escudo llegó al máximo puntaje. Luego, usando colisión sísmica, Cabracán obtiene un poder de aturdimiento adicional y una pulida velocidad de movimiento. Desde ahí, las prioridades cambian a desplazamiento tectónico, escudo de reflejo, aplastamiento sísmico, temblores. Gracias por ver la revelación de Dios para Cabracán. Cabracán, el destructor de montañas.